Esta desde el hecho de que esto pasó. Te hirope, qué haces Te llegó a mi nieve Ya está ahí, quiero dejar la barracía Pienso que estén listos Te vamos a dejar, he puesto que el sol Y ya está ahí Te va a dejar mi Миха um Te vamos a encontrar Te vamos a dejar ya no, ya sé que hay que ir por casa esto es lindo si, ya no salen con dinero para hacerlo ya te frecuen ya no no ¿Cuándo es el 14 de febrero? 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 ¿Cuándo es el 14 de febrero?